¿Qué onda mi gente? ¿Qué pasó? ¿Qué onda men? ¿Qué onda? Este, pues vamos a ver qué onda ahora, no sé qué es lo que vamos a hacer, pero vamos a ir ahorita a joder, a ver qué hacemos. Así que estén pendientes y vamos. Yo tengo un par de amigos y también par de amigas. Ahorita, ahorita, ahorita mismo vamos para recoger al niño, vamos a ir a ver dónde vamos, tal vez vamos a comer o hacer algo, porque la verdad no he comido, no he desayunado, voy saliendo de trabajar mi gente, vengo saliendo de trabajar y pues, pero aquí voy con ganas de grabar algo para ustedes y pues, vamos a ver qué sale. I just like the sound of it. Mi gente, y también quería hacerles un recordatorio de que ya estamos en la calle con Adidas. Un par de amigos, ya estamos en la calle desde el 2 de abril mi gente, gracias por el apoyo y por que has reaccionado muy bien a la canción. Lo sabes, puro Adidas, Adidas, ya te lo sabes, y pues, si no la has escuchado, te invito a que vayas a escucharla. Yo aquí te voy a dejar el link en la descripción y pues, espero que les guste otra vez, vayan a darle like, a reventar ese botón, de compartir también, vamos. Vuelta y regresa por donde tú vienes, fines de semana las bichas se vienen, solamente uso Adidas, solamente uso Adidas, Adidas. Adidas, Adidas. Aquí andamos en la banca, aquí en el downtown, loco, gran. Solamente uso Adidas 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 Yo tengo un par de amigos y también un par de amigas Todas nuestras prendas son Adidas 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 Este demente loco de la mente tirando y amando atención de la gente Palabras y rimas contigo que salgan directamente a reventar la bocina Que lo que yo trafico no se compara Mi rap suena gordo y nadie lo para Para pararme se no es salsitar Un hijo de puta que se dedicará a traficar rimas buenas de la cara Mira camarada quieres decir algo, vendele a mi cara Yo no soy tan fácil para dominar Pero una puta razón te voy a dar en eso Jamás nunca en tu vida lo vas a poder dominar Mister Mike Solamente uso Adidas Solamente uso Adidas Adidas, 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 Adidas Adidas, 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 Adidas Solamente uso Adidas Solamente uso Adidas Adidas, 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 Adidas ¿A quién no importa lo que digas? Me voy a dar en la madre ¿A quién no importa lo que digas? Me dice que ya es algo bueno culero ¿Qué vas hallando? Aaron ¿Quién? 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 ¿Quién es eso yo? Aaron Aaron, el voto de la escuela ¿Quién es eso yo? 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 ¡No! ¡No! ¡Hijo! ¡Presente! Con esta mierda ¡Niño! Nos fuimos Nos fuimos de rumba ¡Niño! La tranza Dale Ray Subirlo en la canasta Dale Dale Subirlo en la canasta ¡Está loco! ¡Quince por ciento! ¡Ah! ¡Ah! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Allá va un burbasor! ¡Oh! ¡Allá va un burbasor! ¡Oh! ¡Oh! ¡X. ¡I can´t voy por aquí! ¡Hijo! ¡Prasate en esto! ¡Sig zack! ¡Sig zack! ¡Sig zack! ¡Quiero ver! ¡Let me see the shi... ¡Oh! 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 A ver, a ver, a ver. Uy. ¡Ay, güey! ¡Un sabio! ¡Bárbaro, bicho! Párense de frente. Ese es de frente. Quiero ver. Pican en la puerta. Ah, no, ese ahí atrás. Sí, no. Yo... Perdí. ¿Ah? ¿Dónde dejamos el...? Bye. ¿Estás en YouTube? ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, oh! Fuertese, fuertese. ¿Lo agarraste? No se ve, madre. ¿Quién es? El arón. ¿Ah? ¿Cuánto? ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh, oh, oh! ¡Una pija de burro! ¡Mira! ¡Ah! ¡Mira! 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 Vamos a para el panteón. Niño. No te quedes niño, no tengas miedo. Vente, madre. Vente. muchos... Aya, les tengo del panteón. Venga. ¿Qué? ¿No? ¿No? ¿Ya has se Hicipe? ¿No? 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 No, 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 no. ¡No! ¿De acuerdo? ¡Apues, no! En 14, no! ¡Oh! Oh Shit in the fuck lado a lado Simón, nos venimos de Rola el Downtown ahora Uy, ya te lo sabes con la squad Niño Lo fuimos a recoger además Casi se despeina el niño un poco Me ha faltado un monstruo ¿Cómo? Un monstruo Como mierda, esta alto Si güey, porque este no lo dijo Un, un Un freerunning aquí pues Un parco Oh shit Vamos a poner el monstruo Vamos a ponerlo en uno Si le haces, te ganas el monstruo ¿Ah? ¿Qué? Dale por abajo A ver, le voy a probar Ya ves que como quieras Es un verbo A ver tu no ver Yo me subo por ahí, con la bici Así que también, mirá Ahí está, eh No se nos pasa ni un proceso Aquí solo trabajan los más tesos La gente de peso Aquellos que tienen el flow más grueso en eso Y hacer canciones de hip hop de marquen época Producida de una manera la cual no es muy típica La plaza está crítica por culpa de aquellos que Tiran a la gente lo primero que les sale Y dicen estadísticas que el problema de todo fue Niños jugando en una tarima Ser rivales Y todos son iguales Nadie controla la calidad Sale we don't play Y sus caras se ponen válidas Pues El desarrollo de aquello que sientes en el cuello Saludos niños, saludos Enseñales wey Con el pie Aunque sea con el pie Ponle la pata aquí Hijo de puta Me va a amparno wey No hay calidad La sacan verde y no se esperan Por eso se estrellan contra la pared No entienden nada ni de qué se trata esto Lo suyo es molesto Solamente están buscando un puesto El trabajo es minucioso Ni muy calmado ni muy escandaloso En punto medio Esto suena majestuoso No tenemos margen para equivocarnos al hacerlo Ya que el nivel nos exige superarlo y mantenerlo Media vida puesta en esta orquesta En esto de la pista Sonando como una bestia en busca de conquistas Borrón y rima nueva Por aquí todo se renueva Superamos cualquier prueba cuando el flow se eleva Nada es por gusto Precio como arbusto Robusto Y hasta te puedes llevar un susto Tú que te preguntas otra vez ¿Cómo es que lo hicieron? La vida entera en esto le invirtieron Desde el Sipión John allá pensando en gigantesco Pregunta por ahí si es que existe algún parentesco con la promo Primo, aquí todo es en prima Es muy probable que si no te aceptan te deprimas Profesionalismo, seriedad, compromiso Pase y fundamentos, sencillez con los pies al piso Pero que van a saber de esto Mojosos que rapean por un puesto Las personas no deberían pagar impuestos